Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 15, Versículos 7 a 21 Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros Hermanos, ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios, me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio y creyeran Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo, que ni nuestros padres, ni nosotros, hemos podido soportar? Nosotros, creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos Toda la asamblea guardó silencio, y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios, había hecho entre los paganos por medio suyo Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo Hermanos, escúchenme Pedro nos ha referido como, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito Después de estos sucesos volveré, y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor Lo mismo que todas las naciones, que han sido consagradas a mi nombre El Señor que hace estas cosas es quien lo dice Él, las conoce desde la eternidad Por lo cual, yo juzgo, que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 95, 1 a 2 2 a 3, 10 Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra, cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Caigamos en su templo de rodillas Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Aclamación antes del Evangelio Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 a 11 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Déjenos su petición en los comentarios Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita Gracias y bendiciones Gracias por ver el video